Como estaba anunciado, está en línea Guillermo Moreno. Buen día, Guillermo. ¿Cómo te va, Ernesto? Tenemos, te saluda. Ernesto, ¿cómo estás? Un placer hablar con vos, como si es. Muy bien. A ver, arranco esta nota, de manera formal, preguntándote por la coyuntura, o de manera más picante. Como quieras vos, a ver, que nosotros en ese esquema somos como Vilargo. Hay que ganar en toda la cancha y de toda la manera. Así que arranca como quieras. Arranco picante. Hace meses que venimos hablando y vos decías, esto se va todo al cuerno, no van a entrar más divisas, no va a haber más recaudación. Y sin embargo, pasaron seis meses, siete meses, y la recaudación de hacer fue impresionante, de alta, las divisas están llegando, con lo cual uno ve una cosa de estabilidad cambiaria a mediano plazo. ¿Vos no compartís esto? Pero de ninguna manera. Vos sabés que te metés en un terreno difícil. Te metés en un terreno donde vos te imaginás que si las divisas estuvieran entrando, qué necesidad tenés de como mínimo cinco tipos de cambio distintos. Qué necesidad tenés vos en el Banco Central de estar violando la ley de la partida doble. Qué necesidad tenés en el Banco Central de dejar los dedos marcados de una manera tal que nunca pasó donde dólares oficiales terminan en el circuito negro. Pero es absurdo. Y sobre la recaudación, al margen de que vos tengas el ingreso de un impuesto extraordinario, mirá, la realidad es que la actividad económica es deplorable. ¿Y dónde lo ves? Y fíjate lo que pasa con la seguridad social. Cuando vos me decís, mirá, ¿cuándo la economía anda bien? Y cuando los impuestos vinculados a la seguridad social, vos lo ves que al menos están incorporando los nuevos puestos de trabajo. Bueno, precisamente eso es lo que no está aconteciendo. Del otro lado ves un deterioro extraordinario en la situación social. Mirá, yo pensé que me ibas a decir, al final tenés razón, Moreno, se está yendo todo al diablo. No, no, porque la verdad que por supuesto que uno ve la situación, ya hablando en serio, uno ve que la situación es muy delicada, eso es indiscutible. Lo que pasa es que una cosa es que sea muy delicada, con la perspectiva de una bruta devaluación, porque hay fuga de depósitos, fuga de capitales, etc. Y otra cosa es una situación donde de repente, por hechos fortuitos, o por no, pero que hay una coyuntura que alivia un poquito en términos de estabilidad. Es decir, vos decís, obviamente, que en estas circunstancias, si vos levantás el cepo... No, está bien, está bien, lo que vos decís está claro. Vos lo que me estás diciendo es la diferencia que hay entre el Titanic, cuando le apuntó al iceberg y todavía no le pegó, o cuando ya le pegó. Pero la política no está para contar lo que está pasando hoy, ten en vano. Nosotros dos hoy está... para contar lo que está pasando hoy es tu mesa. Ahora, son todos extraordinarios periodistas, empezando por vos. La política está para contar los próximos seis meses. Porque si no, ¿cómo toman decisiones los hombres de negocio? O sea, que al presidente diga alegremente, no creo en los planes, no me gusta planificar. Bueno, él haga con su vida lo que quiera. Ahora, yo estoy en este momento, frente a mi negocio que tiene 40 años, y me están entrando pedidos, pago anticipado, congelamiento de precios. ¿Está bien? O sea, vos cobras anticipado y tenés que congelar el precio. Y te van a entregar dentro de dos semanas o tres. ¿Vos qué es tu decisión, Tomás? Contame vos qué decisión tomás y me asesorás a mí. No entiendo el dilema. A ver, explícamelo. Muy bien. Yo tengo un cliente. Sí. Me compra 100 mil pesos. ¿Está bien? O un millón o diez millones. Vos ves la ferretería que actúa como mayorista. Sí, sí, claro. Pero no importa. Me hace un pedido. Un millón, diez millones, lo que fuere. Me paga. O sea, en este momento viene y me deja todos los pesos. Yo lo pongo inmediatamente en plazo fijo uva. No, está bien. Pero yo le tengo que entregar mercadería que no tengo. Que el proveedor, cuando me tenga que entregar, que me va a entregar porque hace 40 años que me vende, no es que está en duda, que me va a entregar, me va a facturar al momento del día que me entrega en función del dólar que está cotizada la mercadería. Con lo cual yo tengo dos riesgos. O que se me aumente el dólar, o que me aumente el precio en dólares. Esa decisión son 15 días de riesgo empresario. ¿Qué hacemos? ¿Te ofrezco compartir la ganancia o compartir la pérdida? Total, los dos nos conocemos y sabemos. ¿Qué hacemos? ¿Qué decisión tomamos? La plata la tengo. Ya me la trajeron en pesos. ¿Qué decisión tomás? No, yo te digo que lo que yo haría es ponerle a plazo fijo uva, con eso se valoriza por ahí hasta más del dólar, más que el dólar. Y con eso, ahora, por supuesto que eso es el famoso carry trade, ¿no? En este momento... No, 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 no. Si yo no es ningún carry trade, no vino plata de afuera. Eso es directamente plata de los comerciantes. Yo lo que te digo a vos es muy fácil. Si en el medio aumenta el precio en dólares que puede pasar, perdemos. Sí. Porque no te va a dar... Los aumentos hoy son 4, 5, 6%, 10, 12, 15, ¿está bien? ¿Está bien? Esos son los aumentos. Por lo tanto, olvídate de la tasa de interés y el uva, porque eso se... La inflación es una inflación promedio, mientras vos, la variación del precio es sobre el producto que estás comercializando. Que como la inflación es un promedio y el precio es sobre un bien determinado, vos tenés que definir esa decisión. Por ejemplo, contra inodoros. O contra artefactos para los baños. O acero. No necesariamente lo que pasa con un producto, lo que pasa con el promedio. Bueno, y entonces... Y entonces, ¿a vos te parece que puede funcionar una economía así? No. Pero cuando vos me decís, mirá, se está estabilizando, el que te está escuchando del otro lado, en este caso, un pequeño empresario, mediano como yo. Decís, pero estás hablando, no tenés idea de lo que está pasando en el mercado. Ahora, yo no quiero hablar en estos términos con vos, porque el diferencial de información es abismal. Vos me decís, mirá, que yo tengo 50 proveedores y 600 clientes. Y a su vez, una formación como economista. Y vos sos psicólogo y periodista. Me parecería ser que uno se está abusando. Pero uno puede... No quiero hacer en esos términos. Tranquilo, tranquilo, no tengo ningún problema. Lo que te digo es que las cosas puedan dar un poquito mejor o un poquito peor. Eso es lo que digo. En una situación que vos decís, el Titanic, o sea, la situación... No es un poquito mejor o un poquito peor. Estamos frente a un presidente que no está apto para gobernar y ya se dio cuenta a todo el mundo. No es que es un poquito mejor o un poquito peor. Estás frente a un presidente que no está apto para gobernar. Y esto se dio cuenta al mercado. Todos. Todos se dan cuenta, desde los ferreteros hasta los grupos económicos. Ya se dieron cuenta, ya se le dio la iracha. O sea, le dicen, mira, este muchacho no está apto. A pesar de que es legítimo y legal en su cargo, nadie está cuestionando eso, ¿eh? Entonces, de la última conversación que hemos tenido a esto, la cosa está extremadamente más grave. Porque antes te decía yo solo que no estaba apto Alberto Fernández, que Cristina había elegido al peor. Y ahora ya se dio cuenta al mercado. Cuando te digo el mercado, no te hablo la City, ¿eh? Te hablo el mercado. El mercado, de verdad, la definición clásica de la compra y la venta, donde vos comercializás lo bienes y servicios para satisfacer las necesidades. Esa es la definición correcta del mercado, ¿eh? Leyendo lo que estás diciendo, Guillermo, buen día. Jairo Estrachas te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Bien, Jairo. Jairo, perdón, perdón, perdón. Tenés tu experiencia de haber pasado por un gabinete del kirchnerismo hasta allá, hasta el momento, en 2013, que cambiaste de cargo. Lo que está viviendo ahora el ministro de Economía, Martín Guzmán, que él plantea una medida, ya sea tarifas o un cambio en su gabinete, que no puede concretarlo. ¿Vos cómo lo ves desde tu óptica y la experiencia de haber convivido en algún momento con Kicillof, en algún momento obviamente con Cristina? Sí, lo de Kicillof fue muy poquito, no es relevante. Eh, mirá, no, no tuvo que ver con la década ganada Kicillof, ¿no? Kicillof fue el economista que inventó el índice siete provincias, con lo cual cuestionaron al INDEC por años. Después INDEC, Kicillof a mí me dijo, bueno, me equivoqué, Guillermo, bueno, está bien, pero los juicios ya estaban hechos. Está bien, o sea, no lo dijo públicamente, mirá, cuando yo calculaba el índice siete provincias hacía un mamarracho. Nunca dijo eso Kicillof. Y sobre eso sé, porque él fue el ideólogo del índice siete provincias. O sea, que Kicillof, correlo de la década ganada. No tuvo nada que ver con la década ganada, sí tuvo que ver con los últimos dos años. Lo que está pasando ahora, entre Basualdo y el ministro de Economía, Guzmán, es una discusión de sordos. Porque lo primero que tienen que hacer es poner los costos arriba de la mesa. No decirme que tienen que aumentar o que no tienen que aumentar. Si un producto o un servicio está debajo del costo, hay que aumentarlo. Porque no puede un negocio trabajar debajo del costo. Y si está ganando excesivamente, no hay que aumentar. Ahora, nadie sabe eso porque no ponen los costos arriba de la mesa. Y el presidente, por eso digo que no está apto, es fácil la resolución. Muchachos, traigan los costos. ¿Cómo vamos a saber si las tarifas eléctricas es justo o no lo que están cobrando? Traigan los costos. ¿Qué es lo que haría cualquier hombre con sentido común? Guillermo, déjame decirte algo. No te enojes, pero te voy a decir algo para terminar. ¿Pero por qué me voy a enojar? Porque te voy a decir algo que me vas a tener que dar una hora y media. No me voy a enojar como no te enojas vos. ¿Por qué empezás diciendo no te enojes? Nunca me viste enojado a mí. No, lo que yo digo es que cuando vos reivindicás el INDEC, todo lo que pasa en el INDEC, y no tengo tiempo para escuchar tu larga explicación, pero la hemos escuchado 20.000 veces. Yo en ese momento digo, bueno, toda la opinión que vos estás dando es tan relativa y tan discutible, porque aquello, digamos, creo que es bastante unánime que fue un desastre la intervención del INDEC. Entonces, oye, bueno, ponele que el presidente no esté actuando de la mejor manera como presidente. No, yo te dije que no es apto. Bueno, por eso, yo jamás diría eso de un presidente. Me parece irrespetuoso, me parece que es... No, si yo soy respetuoso, dije que es legal y legítimo. No es apto, como vos lo decís, de un psicólogo, de un médico. No, no, es una opinión dicha de un presidente, y es una opinión, qué sé yo, me parece que está casi al margen de lo no democrático, pero es lo que se dice de India, lo que se dice de... No, la actitud no tiene nada que ver con que seas elegible o no elegible. Es legal y legítimo. No es apto. Como vos evaluás a un colega psicólogo o a un periodista, o yo a un economista. Lo que vos podés decir no es mi opinión. Me gusta lo que hace, me gusta lo que hace. Pero no podés calificar a la opinión. No podés calificar a la opinión porque estoy diciendo, es legítimo y legal. Y tengo, y fíjate vos, que la pregunta de tu colega de mesa es, usted que estuvo tantos años en un gabinete, o sea que yo estoy en aptitud de calificar, porque estuve. Y te lo vuelvo a decir, no exacto. La pregunta de Ernesto, dije llanamente, es, un tipo que truchó el INDEC, ¿le puede decir al presidente que no es apto? Esa es la pregunta de Café. No, pero esa, ¿sabés qué pasa? El que dice que truchó el INDEC, porque ahora ya el debate fue para otro lado, porque me metiste a Kicillof. Kicillof a mí me pidió disculpas por el índice 7 provincias. Me dijo, lo hice mal. Vos tendrías que ahora llamar a Kicillof. Y decir, a ver, Kicillof, eso que hiciste, cuando eras asesor de la CTA, ¿seguís ratificándolo o cambiaste de opinión? Y si él cambia de opinión, todo lo que vos estás diciendo se cae, porque lo único que había contrastando contra las cifras oficiales eran las cifras de Kicillof, en la época que los progresistas no acompañaban al peronismo. Después del año 2010, empiezan a acompañar al peronismo. Pero casualmente, Kicillof es ministro de Economía, cuando ya no es la década ganada. La década ganada la hizo el peronismo, no el progresismo. Ahora, volviendo al tema de fondo, que era el tema de las tarifas. Porque si no, ya ustedes se pusieron nerviosos y ya me acusan a mí, como si fuera un fiscal, de truchar el INDEC. Que ningún fiscal se atrevió, salvo Storneri, y por seis meses del 2007, cuando el jefe de gabinete era Alberto Fernández. O sea, lo que queda para resolver en la justicia son seis meses del 2007. Todo lo demás está resuelto. Casualmente, lo que utilizan como argumento es el índice de Kicillof. Por eso te digo que es tan importante esto de Kicillof. Porque en el momento en que Kicillof diga me equivoqué, también ese juicio se termina. Guillermo, tengo un minuto, pero no puedo... Muy bien, pero vayamos al tema de fondo. Cerrá con un párrafo. El tema de fondo, que eran las tarifas, tienen que hacer costos. Si no hacen costos, ¿qué es lo que te pido que quede claro? Quedo claro, quedo claro. Acá tienen que quedar dos cosas claras de humilde opinión. La primera, que el presidente no está apto para estar en el lugar que está. Aunque es legal y legítimo, y ahora ya estamos, ¿dónde estamos? ¿Qué va a ser? Ahora hay que aguantársela. Segundo, por favor, hagan costos con los servicios de las tarifas eléctricas. Si no hacen costos, no se entiende ni siquiera cómo liquidan los subsidios. ¿Contra qué? Si no sabes si las empresas ganan o pierden plata porque no haces costos, ¿qué subsidio le estás dando? No hay expediente administrativo posible contra esas situaciones. Hagan costos. Cuando tengamos los costos, la decisión es muy simple. Si la tarifa no compensa los costos hay que aumentar. Si las tarifas compensan los costos y hay una ganancia que no es justa ni razonable, se tiene que quedar así o tienen que bajar. Esto es lo que haría cualquier gobierno y es lo que hizo nuestro gobierno en la década ganada, hacer costos. Guillermo, muchas gracias. Gracias, hasta luego, un placer. Guillermo Moreno, exsecretario de Comunicaciones de Néstor Kirchner, es secretario de Comercio Interior. Comercio Interior fue de Cristina Fernández de Kirchner hasta el año 2013 cuando Massa gana la elección y luego llega Axel Kirchner. Pero de ahí se fue a Italia, creo que como embajador o como punto de Italia. él se fue a embajador en la Unión Europea, si no me equivoco, a manejar ahí el tema comercial. Él no convive con Kicillof, ministro de Economía porque eso es el noviembre del 2013. Él convive con Kicillof, vice-ministro. Secretario de Política Económica. Es el vice-ministro. Que era el secretario de Política Económica de, creo que de Lorenzino, ¿no? Sí, claro. De Lorenzino, cuando Lorenzino no podía decir cuánta inflación había y dijo me quiero ir que era la inflación del INDEC. O sea, en fin, cosas que pasan son las 9.58 minutos de la mañana y ponemos la música de despedida.